El Programa Federal de Prevención del Delito incluye acciones en 50 municipios con mayor violencia y especialmente concentrado a atender los factores sociales de jóvenes para que estos no incurran en la violencia. A mí me parece que también el otro punto sobre el cual está guinando el plan del gobierno federal, que es la coordinación con los gobernadores, requiere de un tercer apoyo. Que para la violencia que hoy estamos sufriendo, para los descabezados, descuartizados, secuestrados, el cobro de derecho de piso, ¿no será también importante considerar la impunidad, la corrupción? ¿Qué no será también importante mandar una señal clara para que los asesinos, los descuartizadores, sepan que hoy sí van a ser castigados y que si ellos deciden violentamente atacar a la sociedad, atacar y asesinar y secuestrar, van a ser investigados, van a ser detenidos, van a ser puestos a disposición de un juez respetando sus derechos humanos? Me parece que ahí está el reforzamiento de este programa de prevención del delito que presenta el gobierno federal. El que haya un castigo para los responsables de la violencia. Mientras no haya ese castigo, los homicidios, las violaciones, los secuestros, el derecho de piso, se va a seguir cometiendo porque le sale baratísimo y regalado a quien lo está cometiendo, pues no tiene que pagar absolutamente nada. ¡Gracias!